¿Qué es el mercadillo? Así que las dos instituciones fueran de la mano, pues los notamos ciertamente preocupados y aspiramos a recuperar ese diálogo y entendimiento. Al final todo se enfoca o se distorsiona y se deja de lado al pequeño agricultor, al que se levanta a diario a mantener su tierra y el que, por desgracia, no es lo habitual dentro de nuestro municipio. Y los datos indican que hemos ido perdiendo suelo agrícola y sobre todo vitivinícola, que es otra de nuestras señas de identidad, la denominación de origen, tacoronte, acentejo, pionera entre los vinos de Canarias. Siempre se termina siendo el último eslabón de la cadena, el que se encuentra desolado, desamparado y ningún mecanismo favorece a ese pequeño agricultor que ha decidido en su vida seguir dedicándose a la tierra por el sostento familiar y sobre todo con una contribución al paisaje necesaria. Recuperar nuestro suelo agrícola y buscar la manera de que las personas que hoy se puede conseguir se puedan dedicar a la agricultura y puedan vivir de ello, sería uno de nuestros objetivos. Y lo podemos enlazar también incluso desde el área de desarrollo local, potenciándolo y poniéndole un marco fundamental donde se puedan resolver todas las inquietudes y todas las líneas de ayudas que puedan sacar sus productos al comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!